Cuando yo conocí a Jesús, pues a mí como que se me cambió la vida, ¿no es cierto? Como nos sucede a todos. Y como era un chico, así como todos los chicos, me metí de cabeza en la parroquia, mañana, tarde, noche, sábado, domingo, mi parroquia como me botaba de la parroquia porque paraba ahí todo el rato haciendo jornadas, que catequesis, que tocando en misa, en fin, ¿no? Pero mi papá se preocupaba, ¿no? ¿Cómo es? Quizás lógico. Por ahí a ratos ahí se amargaba y me decía, oye, ¿sabes qué? La próxima, agarra tu cama y andá, vete a la parroquia a dormir, ¿ok? ¿Sí? Estaba preocupado, pues. Pero yo dentro de casa tenía una aliada que hasta ahora la tengo, mi mamá. Mi mamá siempre sacaba la cara por mí, ¿no? Me defendía y cuando mi papá se ponía así muy bravo, ella le decía, un momentito, un momentito, un momentito. Dime una cosa, ¿él es borracho? No, no es borracho, le decía mi papá. ¿Él es fumou? O sea, ¿drogadicto? No, no. ¿Él, este, sale jalado en los cursos? No, tampoco siempre sale con azul. Entonces cállate la boca, ¿quieres? Cállate la boca. O sea, si no caen esas tres cosas, déjalo, déjalo que se vaya a la parroquia a vacilarse, en fin, ¿no? Él siempre sacaba la cara por mí. Cuando yo llegaba tarde, después de una reunión, así, pasa, 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 pasa. Me hacía pasar así como quien no quiere. Linda mi vieja. Me enseñó a rezar. Me enseñó a... Me enseñó el camino del Señor, en pocas palabras. Y yo le hice una canción. Y yo le dije, mamá, en el siguiente cassette, te prometo que lo voy a grabar. Y ahí está, en nuestro cassette, en el último cassette. Madre. Me falta una canción desde hace tiempo. Un canto que no podía terminar. Y es que siempre cuesta decir lo siento, al ser querido que hiciste llorar. Por eso hoy quiero mover tierra y cielo, para hacerte feliz, por fin, mamá. Y juro que yo siempre tendré tiempo, para venir a verte y conversar. Yo le dije, mamá. Y 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 yo le dije, mamá. Madre. Tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio Déjame ahora repetirte que te quiero No quiero que te angusties todo el tiempo Por si es que la pensión te va a alcanzar Tú sabes que mientras siga viviendo Yo seré tu seguridad social Y no quiero escuchar esos lamentos Que un viejo solo sirve pa' estorbar Yo te veré jugar junto a tus nietos Y en casa siempre tendrás tu lugar Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio Déjame ahora repetirte que te quiero Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio